... ¿Qué ven ahí? Una antena Un pizarrón La baña Una serie de fotografías Me siento raro Fíjense Digo un solo que está la araña Antes de pintar cualquier cosa Se alcanza a ver La telaraña Se ven los radios De la telaraña Y aparentemente la araña estaba en el centro Tome luego una fotografía ¿Está en el mismo lugar? No, no A ver otra vez ¿Cómo podemos saber Si la araña cambió del lugar? No, si está en el mismo lugar ¿Está en el mismo lugar? Pero no está tomada de diferente ángulo La foto Tal vez sí, porque aquí se alcanza a ver la antena Y en esta otra ya no se ve la antena Pero Me movió Se movió la araña O nos movimos los dos Ambos Está ahí, está en el centro Fíjense en los radios Aquí por ejemplo tenemos Veamos que esto está casi vertical Respecto al plano de la imagen Una, dos, tres, cuatro, cinco ¿Sí? Y aparentemente la araña está donde convergen nuestros radios ¿Ya escuchó la imagen? Ya no está en la mesa Y no está Fíjense Entonces Las marcas de referencia En el entorno En el espacio Me pueden A mí Informar Dar información Para poder saber Si el objeto se ha movido o no De hecho Incluso vemos que Está En una posición ligeramente diferente a nuestra fotografía Y esta otra ya moví todo Y aquí se me ocurrió Prender la cama Había un poco de viento Por su lado Ya se fue Se huele No tiene caso Si era de una araña Como de Casi dos centímetros Lo que es El cepalotorax Repasen su anatomía de invertebrada Por cierto me di cuenta Que había otra cosa también En el entorno ¿Qué más pena hermano? Aquí se ve un techo Un tubo La araña Se ve la telaraña La luna Ahí está La luna Decía en un libro que leí Y el lucero de la noche Yo lo veo en el día Ok Se me dio chistoso Recordemos que Para poder conocer Necesitamos ver Tenemos Unidades Y Múltiplos Y submúltiplos O fracciones De las unidades Y estas serían Las más comúnmente Usados Múltiplos Y submúltiplos Usamos prefijos Antes del nombre De la unidad Por ejemplo Para la unidad De lógic Que es el metro Un millón de metros Sería un megámetro Nadie habla de un megámetro Pero existe Un millón Un millón de metros Un millón de metros Sería un kilómetro Un centésima de metros Sería un centímetro Un milésimo milímetro Un millón de metros Un millón de metros Un millón de metros Con diez a la menos seis Sería un micro y algo mucho más pequeño sería nada. Ahora, también para la masa. La otra cantidad que nos... Otra de las tres cantidades es la masa. ¿Cómo medimos la masa? La masa la medimos con masómetros, con balances. Yo les he mostrado un dinamómetro con un dinamómetro. Vamos a ver en un momento quizá no sea la mejor herramienta para medir, el mejor instrumento para medir masas. Un dinamómetro funciona con resortes. Un resorte. No lo traje, pero luego lo podemos ver. Es un resorte. Uno o varios resortes. Y de hecho es con lo que funcionan las llamadas balanzas que le venden a la gente que normalmente las ponen en el baño para asustarse cada día. Estas funcionan con resortes. Fíjense. Bueno, muy poco la muevo. Vamos al rato a hacer una experiencia con esta balanza. Que más que una balanza, ¿qué sería? Podríamos analizar a básculas todas. Incluso las que me pusieron para entrar a la plancha del Zócalo el 15 de septiembre. Todos los pasaron por la báscula. Aunque yo no vi de estas, vi unos señores y señoras con uniforme. Yo vi fotografías geológicas. No, esta sería un dinamómetro. Más que una balanza. Para medir la masa, usamos balanzas. Necesitamos una masa de referencia que tendríamos que conocer. Esa, la masa estándar que debemos conocer, está de hecho en la oficina de pesas y mellidas de maíz. Entonces, la diferencia entre una balanza y un dinamómetro, una báscula de baño, es que el dinamómetro funciona con resortes. La balanza usa el principio de la panamera. Descrito por... Bueno, sí. Descrito por Arquímedes. Otro es el volumen que ya no estamos hablando de cantidades fundamentales, sino de cantidades derivadas. Ayer vimos cómo se deriva en la cantidad llamada volumen. Esta es otra forma en la cual podemos medir volúmenes y lo vamos a hacer al rato en una actividad que van a llevar a cada vez. Y me ve a mi buque y correcto. Mencionamos otra cantidad también derivada, la que se produce cuando combinamos estas cantidades. Hablamos de las cantidades fundamentales. longitud es el metro, la unidad sea la unidad. Ok, la unidad. Luego mencionamos la masa, su unidad es el kilogramo y el tiempo. La unidad es el segundo. Bien. Y las cantidades derivadas las que ayer mencionamos fue el área. Los símbolos pueden ser diferentes, pongamos A de área, por ejemplo, área con la cinta es la A, en esta no en la otra. ¿Cuál sería la unidad de área? Tiene que derivarse la unidad de la cantidad fundamental, sería entonces metros cuadrados. Otro que mencionamos fue el volumen. B, volumen. La unidad sería metros cúbicos. Otra que mencionamos fue la el área por cierto fue L por L. El volumen sería pues para ahorrarnos espacio pongamos L cúbico. L por L por L. Cuando ponemos masa M minúscula masa entre volumen una cantidad fundamental dividida entre una cantidad derivada me da entonces la densidad la puedo poner como D tal vez. Si usamos otros símbolos vamos a ver cuál. ¿Cuál sería la unidad de densidad? La unidad de masa es el kilogramo y la unidad de volumen sería el metro cúbico kilogramos entre metro cúbico. aquí vemos en la pantalla varias varios valores de densidad de varias cosas ya vemos las sustancias la la es la piedra caliza la piedra caliza tiene una densidad de 3.2 3.2 que kilogramos en cada metro cúbico. ¿Cuánto sería un metro cúbico? Necesito medir entonces déjenme mover aquí un poco el salón la pantalla necesitaría yo para el año haciendo la escala un metro por un metro y esto sería entonces un metro cuadrado. ¿Bien? ¿Cómo puedo saber cuánto sería proporcionalmente un metro cúbico? Pues con un metro cuadrado lo desplazo un metro perpendicular circular a este plano a esta superficie a esta superficie o área y entonces tendría nada más que no puedo pintar en el aire al menos que tuviera aquí un hológrafo puede ser un holograma pero puedo hacer una proyección en dos dimensiones de un volumen proporcional de un metro cúbico sería entonces necesitaría yo tener lo voy a hacer aquí para que tenga la misma un metro de este lado un metro de este lado necesitaría tener la superficie y luego desplazarla vamos a decir proporcionalmente un metro y esto sería entonces un metro cúbico a esta escala en la realidad ¿cuánto sería un metro cúbico? necesitaría yo dibujar una área de un metro vamos a quitar la vuelta que lo pongo esto necesitaría por ejemplo aquí sería aquí es una marca y a esta otra marca tiene un metro de longitud un metro ¿correcto? luego un metro para arriba lo desplazo a esta línea y acá tengo sí, sí creo que creo que tengo que un poco otra medida es la la letra ese sería un metro y voy a usar mi trazador de rectas mi línea adimensional imaginemos que es regla ya vimos que no está muy regla así si quedó no me quedó mucho ¿cómo lo ven? bien chueco vamos a ver tendría lo que me di para verificar efectivamente me equivoqué me equivoqué por un centímetro consideramos que tenemos un error de más menos un centímetro recuerden que si no tenemos inevitablemente cometemos errores me estoy permitiendo errar un metro ¿qué es lo que me dijeron? ¿qué es lo que me dijeron? ¿Solito? Ahí está, mil metros cuadrados. ¿Cuánto sería un metro cúbico? Voy a marcar aquí mi... ¿A un metro? Sería un metro cúbico el volumen que ocuparía un cubo de estas dimensiones. Hasta acá. Esto es un metro cúbico. Por cierto, formalmente la unidad de volumen no es el metro cúbico, aunque se deriva de la unidad fundamental de longitud. Ya revisamos cuál es la unidad de volumen internacional. Para el volumen usamos esta L, que es mililitros. ¿Cuánto es un litro? ¿Cuánto es? Mil mililitros. Mil mililitros. Sí. Sería un mililitro, o sea, la milésima parte de un litro. Pero, ¿cuánto ocupa un volumen de un litro? Un decímetro cúbico. Un decímetro cúbico. Quiere decir que sería, entonces, en realidad, la décima parte de un metro, la décima parte de un metro, aquí un poco chuelco, pero ahí está. Esto sería un decímetro cuadrado. Esto es un decímetro, una línea de un decímetro. Chueca, pero una línea de un decímetro. Este es un decímetro cuadrado. ¿Qué proporción es la línea de un decímetro respecto a la línea de un metro? La décima parte. Con diez de estas líneas hago una línea de un metro. Con diez decímetros. ¿Con cuántas áreas de un decímetro cuadrado hago un metro cuadrado? Cien. ¿Por qué sí? ¿Por qué manzaban un címetro rápido? Porque ya se lo sabían, ¿se acordaban? ¿O cómo lo calcularon? Si tengo diez segmentos de un decímetro de un lado y diez segmentos de un decímetro del otro y estoy viendo que es L por L L es igual a diez L es igual a diez Diez por diez me da esto es igual a cien centímetros siete decímetros cuadrados hay cien cuadritos de diez por uno por un decímetro ahí cien cuadritos ¿se habían visto tantos cuadritos en su vida? ¿Les han hecho la vida de cuadritos? Bueno, a partir de de un retorcito ahora pero la pregunta fue ¿cuánto es un litro? alguien dijo que un litro es igual a un decímetro cúbico y mencionaste que eran ¿cuántos? mil mililitros ¿cuántos mililitros? la milésima parte de un litro la milésima parte de un litro pero todavía no sé cuántos son litros un litro es un decímetro cúbico ya lo puse yo ahí ¿cuánto es un decímetro cúbico? a ver si un decímetro es esta longitud un decímetro cuadrado es un cuadrado de esta de esta dimensión de esa área ¿cuánto sería un decímetro cúbico? pues un decímetro por un decímetro por otro decímetro entonces un cúbito de estas dimensiones sería un vamos a proyectar para acá proyectarme en las dimensiones este cúbito sea un cubo de un decímetro cúbico o de un litro esto es lo que les venden de leche por ejemplo cuando van por un litro de leche a la tienda eso es un litro que les alcanza con unos cuatro plantos de cereal sean pop o lo que les guste ¿cuál es el que más les gusta? pop si no sé por qué a mí no me se me hace animación pop aunque en mi casa la caja dura dos días bueno ok esto esta cantidad es un litro un decímetro cúbico parece mucha leche ¿verdad? cuatro platos de cereal cuatro desayunos casi para toda la semana el último día desayunan vitamina doble T no ¿por dónde está T? T de tamal ¿por qué vitamina doble T? la torta de tamal la doble T no sé cuál sea la unidad pero ahí está entonces esto es un litro ¿cuántos litros hay en un ¿cuántos decímetros cuadrados hay? diez por diez serían cien ¿cuántos litros hay o cuántos decímetros cúbicos hay en un vamos a proyectarlo lo voy a hacer para atrás nada más está ahí está más o menos cubo imagínense si se proyecta para atrás este cubo es un cubo